Nuestro saludo a la institución educativa Josefina Gutiérrez al conmemorar sus 49 aniversarios de vida institucional. Hacer llegar nuestro saludo a nuestra directora, al personal docente, al personal administrativo, a los alumnos y padres de familia en general. Reconocer a la institución educativa Josefina Gutiérrez en la formación del camino educativo con valores a nuestros niños. Y solicitar a nuestro señor del auxilio que derrame en cada uno de ellos muchas bendiciones y salud, sobre todo en esta pandemia que nos tiene cada día más agobiados. Feliz 49 aniversario Josefina Gutiérrez, un fuerte abrazo y que lo festejen muy bonito.